... Estuvo mal mi familia que no empezó el aplauso, pero no importa, está todo bien. En este momento queremos invitar a Paula Altavilla, quien ha sido presidente de este 57 coloquio, para hacerle un obsequio, así que la vamos a invitar a Paula que nos pueda acompañar en el escenario. Muchas gracias. ¿Así cómo está? Bueno, Paula, te queremos felicitar por el liderazgo que nos has mostrado en este año para preparar un coloquio que realmente del cual todos nos sentimos muy identificados, no solo con sus mensajes, con las cosas que se han dicho y la forma en que ha transcurrido el coloquio. Así que en nombre de IDEA, del directorio de IDEA, muchísimas gracias, te queríamos obsequiar con este recordatorio de tu paso como presidente del coloquio. Así que muchas gracias, Paula. Bueno, muchísimas gracias, IDEA, por esta increíble oportunidad de liderar un coloquio, es realmente una experiencia extraordinaria, sobre todo porque uno tiene la oportunidad de trabajar con un equipo de personas que es realmente increíble. Así que quiero agradecerle particularmente a todo el comité de coloquio por el compromiso, por las ganas, por el tiempo y la energía, siempre súper positiva que le dedicaron. Estos eventos son increíbles desde el punto de vista del staff y de la organización que hay detrás y también quiero agradecerles muchísimo a todos ellos. Y también quiero agradecerles particularmente a cada una de las personas con las que nos reunimos durante el proceso. Tuvimos un montón de entrevistas y realmente quiero agradecerles a cada uno que nos dedicó tiempo, energía, nos abrió su información, sus ideas y nos nutrió para poder poner sobre el escenario los paneles que ustedes pudieron ver. En especial también a cada una de las personas que estuvo acá presente sobre este escenario y virtualmente. Y también fue muy especial en un momento tan particular como el que estamos viviendo por contar con todo el arco político. Ustedes vieron la variedad, todos los sectores representados, todos los candidatos y ahora también contar con el presidente es como un cierre que creemos que es ideal para conseguir y lograr esta Argentina sostenible que todos queremos. Y finalmente me gustaría agradecerle a la prensa también por la cobertura que siempre tenemos de su parte. Así que con todo eso, muchísimas gracias. Y acá tenemos todo el comité. Les pido que se paren por favor y que les podamos dar un aplauso a ellos y al staff. A ver, están por acá, distribuidos. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Yo también quisiera aprovechar, mientras la liberamos a Paula y Daniel, quisiera aprovechar también para agradecer a todos los sponsors de IDEA que son los que hacen posible todas las actividades que hacemos en IDEA. Por supuesto también agradecer al directorio de IDEA por el acompañamiento que ha tenido a lo largo de estos años y también quisiera reiterar el agradecimiento de Paula a todos los políticos que han participado, la gente del gobierno, los ministros, los candidatos, la gente de la oposición. Sabemos que son tiempos de campaña, son tiempos de agendas muy apretadas y que se hayan tomado el tiempo a participar y a estar un rato con nosotros es algo que realmente apreciamos y simplemente desde IDEA y como representante del directorio quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber participado y haberse hecho presente. Lo apreciamos mucho. Nos parece que es muy importante para el diálogo que necesitamos y estamos yendo para adelante para la Argentina. Y a continuación quiero presentarles, como es costumbre en los coloquios, al presidente del coloquio 58, presidente del coloquio del año que viene, así que con ustedes, ¿y quién será? El señor Daniel Herrero, presidente de Toyota. Falta poco. Veo que vino mi familia también. Tenés familia. Mi familia, familia. La verdad que muchísimas gracias, buenos días a todos, gracias por la confianza. En estos días hablamos de diálogo, consenso, de trabajar codo a codo, así que mi idea es, con todos los que están acá, demostrar qué idea puede hacerlo, defender esa Argentina sostenible. Y, bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para que el coloquio 58 esté al mismo nivel de este buen coloquio 57 que organizó Pablo y Roberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos.